¿Cómo se puede dar continuidad a aquellos proyectos que ya venimos realizando y a aquellos nuevos que lógicamente puedan hacerse desde Cruz Roja, en este caso desde Fuenlabrada? Yo en este caso también, la verdad es que permítanme que quiera agradecer el trabajo tan importante que hace Cruz Roja de Fuenlabrada a lo largo de todos estos últimos años y además en concreto en algunos temas que tienen que ver con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, como es la Casa de Acogida para las Mujeres con Malos Tratos o para algunas otras actividades que hacen desde la inmigración, que hacen políticas también de trabajo de empleo, temas con los jóvenes y por lo tanto pues me parece que el hecho de que podamos un año más firmar este convenio pues le da un valor añadido a las relaciones que tenemos siempre, que son muy buenas con Cruz Roja y que para nosotros como Ayuntamiento pues el hecho de poder firmar este convenio pues tiene un gran valor, ¿no? porque también es un tema de apoyar y solidarizar con aquellas personas con las cuales está trabajando Cruz Roja y que están en peores condiciones en nuestra ciudad y bueno pues este es un poco lo que consiste el convenio, es una aportación que es algo más de 85.000 euros para estos proyectos y repito, nosotros estamos siempre muy orgullosos y muy contentos de poder firmar este convenio todos los años y que bueno pues demuestra también el excelente trabajo, repito, el excelente trabajo que se está haciendo con Cruz Roja. Es más, siempre hay una vocación por parte del equipo de gobierno que cuando hay algún acto a nivel internacional que tenemos que buscar también algunos apoyos, siempre consideramos que Cruz Roja es lo ideal, la ONG ideal como para hacer también esas políticas de cooperación. Fuenlabrada es un municipio muy importante para el conjunto de la Comunidad de Madrid de Cruz Roja, hemos crecido mucho y realmente hoy día, alcalde, tenemos prácticamente más de 11.000 voluntarios en toda la comunidad, socios, socios que es la base económica fundamentalmente, pues superan los 130.000 y económicamente la ayuda que nos presta el municipio de Fuenlabrada nos permite una actividad que ahora el presidente podrá daros con más datos, pero estamos realmente creciendo gracias al apoyo que tenemos de municipios como Fuenlabrada, o sea que quiero agradecerte al alcalde vuestro cariño y vuestro apoyo. Hay dos pilares fundamentales, son niños y mayores, estos son los dos centros básicos que tenemos, centros de niños, niños de familias que tienen problemas, no solamente de alimentación, sino también del currículum suyo en ayudarles diariamente, cuando terminan las clases por la tarde, tenemos 25 centros de Madrid, mayores tenemos también varios centros de familias que tienen problemas, jóvenes que tienen que trabajar y los recogemos por la mañana, los tenemos todo el día y los devolvemos por la noche, incluso en centros como en Madrid tenemos, hay un centro de alcalde en la calle Pozas, que es un centro cívico, que todo el barrio de Malasaña de Madrid, que es un barrio muy característico, pues las familias que tienen necesidad de aprender, los mayores, ordenadores o gente, pintores que quieren exponer sus cuadros, es un centro cívico que yo realmente os recomiendo que si vais por Madrid y tenéis interés, estáis invitados porque es el centro que estamos intentando y que de hecho en Folabrada es uno de los primeros centros que tenemos, un local amplio que permite que la ciudadanía acuda y que los niños y mayores puedan tener un centro donde poder desarrollar sus actividades, lo estamos haciendo ya también, esto fue el primero, Folabrada, el segundo ha sido en Buitrago, el tercero está siendo en Alcalá, el cuarto será en Pinto Parla, el quinto en Alcorcón, el sexto será en Majadahonda y el séptimo en El Escorial, es decir, cuando termine la legislatura, una de mis ambiciones es que habrá centros como el que tenemos en Folabrada para permitir crecer y ayudar, estar más cerca de las personas, que es el leitmotiv de Curroja, ayudar a las personas que necesiten ayuda. Y bueno, aparte de mayores y pequeños, tenemos mujeres maltratadas, inmigración, dar, por ejemplo, encontrar trabajo para personas inmigrantes que no tengan formación de ningún tipo, les ayudamos a desarrollar unas ideas básicas y una formación básica para que puedan trabajar, pues como en restaurantes o en sitios que no hagan, hace falta un currículum universitario y estamos teniendo mucho éxito. Y bueno, son 25 programas distintos, es un abanico que nos permite desarrollarlo porque tenemos muy buenos voluntarios, tenemos socios que nos apoyan y alcaldes como este caballero que nos ayuda. Así es que, y gracias a vosotros porque también la comunicación es muy importante y sé que tengo el apoyo, que tenemos el apoyo vuestro. Quiero decir que nuestra asamblea está muy contenta de poder seguir continuando con la firma de este convenio. Nosotros, como Cruz Roja, siempre lo que queremos ser es un soporte y una ayuda para el ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que, digamos, el verdadero protagonismo de todas las políticas sociales son el ayuntamiento, pero nosotros como institución que apoya a estas administraciones, pues estamos realmente satisfechos de haber podido firmar este convenio para tratar de mejorar la situación de las familias más vulnerables. Este convenio, bueno, nosotros estamos ahora mismo atendiendo, seguramente acabaremos el año alrededor de 600 personas que se van a beneficiar directamente, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de familias, pues estaremos hablando de unos 1.300 personas o algo así, que nosotros vamos a ayudar el tema también de inmigrantes, también hay una partida también para ayudar a los inmigrantes, tanto de forma jurídica como para la integración en esta ciudad. Hay otra partida también que tenemos para lo que son la situación sanitaria de preventivos, donde fundamentalmente estamos en el Día de la Tortilla, en Santa Juana y también en las fiestas, y es un poco poner en valor esta colaboración y esta cooperación que estamos teniendo entre los dos, pero como digo, nosotros y el ayuntamiento saben que estamos aquí para cualquier necesidad y cualquier posible ayuda que nosotros podamos dar. Aquí estamos roja y este es nuestro objetivo.